Porque lloras por ella, tú no la deseas, ya tú la ves fea Nunca la dejas salir, te vas sola y janguea Nunca la paseas, siempre le peleas Me imagino que tú tienes idea de qué Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Yo me la encontré, de ti me dio queja, me pidió un consejo, se lo di en Lorea, a eso le gustó, le dio cosquillita, le di con to' el torque porque tú le quitas, porque es muñequita y tú no la atiendes. Te brinco la cuica y subiendo no viene, tras que no la saque y no deja salir, la tiene pa' limpiar y tus hijos pa' ir. Ella no está esclava ni te pertenece, todos los días me busca, conmigo amanece. Yo le doy de to' hace un par de meses, no dejas que hable, nunca que se exprese. Ella estaba aburrida, ella de tu rutina, y a tú no le importas, menos lo que opina. Ella ni te cocina, la va ni recoge, ve coge tus cosas y pa'l carajo coge. Ella te la va a pegar, tú no la saca a anguiar. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la saca a anguiar. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Ella te la va a pegar porque tú no la atiendes, ella está aborrecía. Ella a ti te va a engañar porque tú le engañaste y ella está mordía. Tú la haces la noche cuando ella te dice, di que está dormía, pero de verdad no te mientes. Porque ella se va conmigo, pero siempre es de día. Cabrón mala mía, pero la puse a venirse como hace tiempo no se venía. Se sentía fea porque nadie la atendía. Está buscando que la parte y le di su partida. Lo cual no te lo merecía, la tenía en vacía. Con monotonía, ella estaba fría. Le quité lo de aburría, amanecía. Me pedía, me decía que ella ya no es tuya. Qué hora es mía. Porque llora por ella, tú no la desea. Ya tú la ves fea. Nunca la deja salir, te va sola y janguea. nunca le pasea, siempre le peleas. Me imagino que tú tienes idea de qué. Ella te lo va a pegar. Tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar, porque tú le vas a pelear. Ella te lo va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar, porque tú le vas a pelear. Ella te lo va a pegar. Tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear Ella te la va a pegar, tú no la sacas a anguear Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear Oye, nosotros somos otra cosa Los primos con los primos Yo Z, Dominio, Baby Rasta, Noriel Durán The Coach, Dímelo Santana Esto es familia No la sacas a anguear Te vas a pelear No la sacas a anguear Te vas a pelear